Siempre que uno puede trata de venir, estar con la gente, estar con el pueblo Porque fue donde uno se crió y lo que le dieron todo, donde empezó la raíz de todo Es una cosa muy bonita que estoy viviendo y que me toca vivir Que bueno, agradecido y voy a disfrutar El barrio es muy normal, sus calles son de tierra, pero carretera en contra Te formaste de chico, mira hoy donde estás, por eso con la banda vamos a cantar Y porque en la vida, nunca hay que dejar de soñar, un toledano hoy te viene a cantar papá Josema, Josema, de Toledo salió, en la vida todo es gana, agarra su corazón Josema, Josema, de este pueblo salió, hay que luchar para ser campeón Una familia orgullosa hoy debe triunfar, un pueblo entero expectante te va siempre a alentar Amistades de fierro te van a acompañar, todos disfrutan el sueño hecho verdad Y porque quería hacerte un pequeño homenaje, con la banda de Catrie ¡Hola! Y con la palma Josema, Josema, de Toledo salió, y Josema, Josema, gana, agarra su corazón Josema, Josema, de Toledo salió, siempre hay que luchar para ser campeón ¿Qué le decían a los judíos que están, igual que vos, arrancando en el fútbol aquí lo que has? Que sueñen, que sueñen, porque yo soñé y voy a seguir soñando Gracias.